Los ocho homicidios que se presentaron en la provincia de la provincia de Guarantina, de todos los ocho homicidios están los capturados y como usted lo acaba de decir, un caso del año pasado, el mes de febrero, donde se presentó este homicidio lamentable que tanto nos consternó aquí la comunidad sangileña, ya en este momento hay condenas muy ejemplizantes y los ocho homicidios fueron esclarecidos y fueron capturados los que cometieron este delito. En los primeros siete meses del año 2015 se habían reportado cinco asesinatos en la provincia de Guarantina, mientras que en el mismo tiempo, durante el 2016, se han presentado dos casos, uno en el sector del Bella Isla de San Gil y otro en las últimas horas en Mogotes, generando una reducción de tres homicidios. Estos hechos trágicos están en proceso de investigación por parte de las autoridades y se espera que en próximos meses se pueda lograr con la captura de los responsables, igualmente hacer los controles y la vigilancia para evitar que se presenten más muertes violentas en la región, así lo manifestó el comandante del primer distrito de policía con sede en San Gil. Y en lo que lleva concerniente, a diferencia del año pasado, tenemos una disminución de tres homicidios, a diferencia del año pasado, llevamos dos homicidios, estamos por esclarecer el que acabamos de comentar, no todos los esfuerzos por parte de la Policía Nacional, de la Fiscalía General, para esclarecer estos. Llevamos unas muy buenas investigaciones y con colaboración de la comunidad, que la gente se está acercando y está denunciando oportunamente, para tener el 100% de eficacia ante estos hechos lamentables, como es el caso de los homicidios, pero tenga toda la plena confianza la comunidad, que así como en el 2015 se esclarecieron todos los homicidios y ya hay condenas, los que llevamos del 2016 van a hacer lo mismo y se va a proceder con el mismo interés y compromiso institucional.